¿Qué tal, curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! Aunque el filme que cuenta la historia de Freddie Mercury y Queen triunfa mundialmente, lo cierto es que su gestación no fue para nada un camino de rosas. Como veremos a continuación, incluso se podría decir que es un milagro que Bohemian Rhapsody haya llegado a los cines. Hoy te contamos todos los conflictos internos durante el rodaje de la película de Mercury. Esta odisea comenzó en 2010, año en el que el productor Graham King junto a otros unieron fuerzas para tratar de llevar este proyecto a cabo. Lo hicieron eligiendo a Dester Fletcher como director y al irreverente Sacha Baron Cohen como el protagonista. No obstante, ambos rechazarían comenzar la grabación. La idea de los músicos era una narración familiar alejada de los excesos de Freddie Mercury, centrada desde la mitad en el legado de Queen y su impacto en la sociedad. Baron Cohen, sin pelos en la lengua, les dijo que nadie iba a ver un largometraje en el que su protagonista fallece de sida a la mitad y la vida continúa. Brian May, el guitarrista de la banda, lo insultó en repetidas ocasiones y finalmente, sin que se cediera en un enfoque más realista de la historia, Cohen y Fletcher dijeron adiós. Pasaron los años y aún no se había encontrado en Freddie Mercury para el filme. Finalmente, Rami Malek audicionó para el productor Graham King y este supo que por fin tenía la estrella. Ya solo quedaba encontrar un director que pudiera ensamblar todas las piezas de este problemático rompecabezas, que fuera capaz de darle un estilo original y soportara todas las presiones de las fechas, pues el proyecto llevaba casi siete años detenido y era urgente comenzar a rodar. Pero el elegido no pudo ser peor. Los productores le dieron la oportunidad al polémico director Brian Singer, advirtiéndole que cualquier falta produciría el despido automático. Y es que Singer había sido descrito por un compañero de trabajo en su anterior film, X-Men Apocalipsis, como una persona extremadamente frágil que lloraba cuando se le cuestionaba su comportamiento y que traía a muchos amigos al set para entretenerse, sin hablar de las acusaciones de abuso que varias mujeres han hecho públicas. Singer parecía muy entusiasmado con el proyecto, pues llegó a empapelar la habitación de su hotel con fotografías de Mercury, como un maníaco. Las primeras semanas de la grabación transcurrieron casi sin altercados, pero poco a poco el director se mostró exhausto y en repetidas ocasiones el equipo tuvo que esperar varias horas hasta su llegada. Incluso, y para pánico de todo el staff, se supo de una pelea entre Rami Malek y el director, en la que ambos se lanzaron objetos electrónicos. Singer señaló sobre este conflicto que eran tan solo diferencias creativas, muy positivas para la película. Durante gran parte del rodaje, fue el director de fotografía Tom Segel el que se encargó de todo. En los días anteriores a la Navidad de 2017, Bryan Singer pidió dos semanas libres para ver a su madre enferma y poder descansar, pero los productores le dijeron que si tomaba el avión a América, pues grababan en Londres, su contrato se rompería. A Singer no le importó ninguna advertencia y se marchó poniendo fin así a su trabajo. Días después, lo vieron en Los Ángeles, aunque su madre vive en Nueva Jersey, un poco perdido en el mapa parece. Finalmente, Dexter Fletcher, quien era, de hecho, la primera opción, retomó el proyecto y lo consiguió llevar a buen puerto, casi un año después de las fechas previstas. Y a ti, curioso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta caótica creación de Bohemian Rhapsody? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!